¿Qué tal cómo les va? Ya estamos dando inicio a un nuevo programa de Lo Nuestro, como es costumbre lo hacemos a través de los distintos medios de comunicación, televisivos, radiales, quienes emiten nuestros programas. A todos ellos muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras ediciones. En el programa correspondiente al día de la fecha vamos a compartir una entrevista con Peter Tabona, de Cabaña La Turingia, quien junto a La Lucila tendrán su remate el próximo 18 de agosto en la Sociedad Rural de Ercilia. Así también compartiremos una entrevista con Tomás Torcoletti, de Gananor Pujol, quien se va a referir también en cuanto a los reproductores Brangus, Machos y Hembras, Bráfor, Machos y Hembras, Santa Gertrudis, que saldrán a la venta en el remate de Las Cabañas, La Lucila y La Turingia. En otro orden, compartiremos una entrevista con Robolfo Ramírez, de Gananor Pujol. Se refiere en cuanto a estos reproductores antes mencionados que saldrán a la venta el próximo 18 de agosto en la Sociedad Rural de Ercilia. Así también compartiremos una entrevista con Rafael Aleman, de Cabaña La Lucila, quien estará refiriéndose en cuanto a los reproductores Bráfor, Santa Gertrudis, Hereford, que saldrán a la venta en esta oportunidad. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Breve pausa y regresamos. Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Misiones Maderas. Lo que necesitas en Maderas, en un solo lugar, Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Ahora, aberturas de aluminio, puertas, ventanas, mamparas, trabajos a medida. Llevamos a domicilio. Celular, 3725 50 1014. 3725 46 07 99. Maquinagro Sociedad Anónima. Concesionario oficial Masa y Ferguson. En la provincia de Formosa y Chaco. Contamos también con variedad de maquinarias agrícolas y viales. Ofreciendo además de una alta gama en repuestos. Para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas. Y de terceros, contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en el Colorado. Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital. Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. En Charata Chaco, Avenida Güemes 1440. Contactos 037 04 480 050 480 369. E-mail info arroba maquinagro.com.ar 30 años avalan nuestra trayectoria. Donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro, la fuerza de un líder. Estamos en nuestro trigésimo primer remate. Así que hay una buena historia detrás. Estamos a full preparándonos para concurrir como siempre con los reproductores ya tan reconocidos de la Lucila. Allí ese remate que lo hacemos con Ganonor Pujol. En un año muy complicado, muy difícil para preparar la hacienda con tiempo. Con la sequía, la sequía terrible que estamos pasando. Pero bueno, creo que hemos salido adelante. Y bueno, la hacienda la van a ver ustedes en los videos. Pero la tenemos razonablemente presentada. Y bueno, la calidad de siempre, por supuesto. Hoy se habla mucho, se escucha mucho hablar de rusticidad y de nuestras razas. Sobre todo nuestras razas índicas. Pero realmente este año se comprueba la gente que ha trabajado seriamente con el tema ese. Nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando en rusticidad y fertilidad. Toda la vida ha sido nuestro principal objetivo de selección. Y eso hace que este año, pese a las extremas condiciones, realmente extremas, hemos tenido una preñez espectacular. Una preñez fantástica. Te diría que dentro de las mejores de la historia, está bien. Hemos trabajado seriamente, hemos adelantado los destetes. Hemos trabajado como se deben, en condiciones extremas. Y bueno, hemos tenido, ya te digo, muy buena preñez. Y eso hace que nos aliente a seguir adelante con nuestra genética. Nuestra genética rústica y fértil, ¿no? Que es lo que estamos ofreciendo. Históricamente ofreciendo nuestros remates. Es muy notable, muy notable. Como todos los clientes que tenemos, jamás tenemos quejas, ¿no? Nunca. Nunca hemos tenido quejas, ni de vientres, ni de toros. Nuestra característica es toros con prepucios muy levantados. Toros listos para trabajar a campo. Pero en serio, no es un verso, ¿no? Es en serio, son listos para salir al campo a trabajar. Y entonces hace que nunca haya problemas con la gente que nos ha adquirido siempre. En 31 años tenemos clientes de todo el país. Directamente nos han comprado desde Salta hasta, no te diría Tierra del Fuego porque es un poco frío, pero sur de la provincia de Buenos Aires también hemos vendido desde acá. Así que hemos repartido reproductores por todo el país y nunca hemos tenido una queja. Así que eso habla a las claras de la característica de rusticidad y de eficiencia de nuestros reproductores. Hoy queremos, digámoslo entre paréntesis, homenajear a los compradores que nos han acompañado toda la vida. De esa forma, ¿no? Mantenemos las condiciones, mantenemos los 90 días libres, mantenemos los 90 más con interés. Mantenemos el canje por terneros, que pueden entregar los terneros al destete, o sea, allá en marzo, abril. Todo eso lo mantenemos. Vamos a seguir adelante. Acá estamos. Somos productores, ganaderos sobre todo, y sabemos poner el pecho a las balas. Así que vamos a seguir adelante. ¿Flete? Flete gratis, como siempre. No hay gasto de comisión. Así que eso mantiene, mantenemos las mismas condiciones que siempre, ¿no? Tenemos flete gratis, 90 días libres, 90 más con interés y canje por terneros. Y después las tarjetas, todas las tarjetas, eso ya hay que hablar con la cocina tallera. Bueno, reiteramos, van con la cabaña a la Turingia, el lugar, la fecha. El 18 de agosto, en Ercilia, junto con la cabaña a la Turingia, esperamos a todos los amigos que nos han acompañado siempre. Vamos a compartir un almuerzo y a continuación el remate. Con la firma Gananor Pujol. Metalúrgica Mao, desde Río Gallegos a todo el país. Tenemos para ofrecerte todo el muebles estilo industrial, juego de comedor, mesitas ratonas, desayunador, rack para TV, escritorios, percheros, escaleras, fogoneros con ruedas o patas fijas. Y más, mucho más para tu hogar. Responsabilidad y garantía nos respaldan. Contacto 2966-388899. Visítanos en nuestro Instagram, arroba metalúrgica-mao. Como te va Ricardo, un gusto recibirte nuevamente. Como vos decís, este es el remate 31. 31 años que estas cabañas están poblando el centro y norte de nuestro país con Brangus, Bráfor y Santa Gertrudis. Tanto toros como vaquillonas preñadas. Y bueno, con la expectativa lógica de volver a generar un buen día de negocios y que los productores vuelvan a confiar en estas cabañas. Y con una financiación de acuerdo a lo que hoy está atravesando el país, de acuerdo a lo que hoy está atravesando el productor. Sí, el plazo es como que estuviéramos 25 años atrás. Seguimos con los 90 días libres, más 90 días con un 25 de interés. O 6 cuotas consecutivas sin interés. Sin flete y sin comisión. O sea, sin ningún tipo de gastos para el comprador. Puesto en cualquier punto del país. O sea, seguimos con lo mismo como si económicamente no hubiese pasado nada en el país. Insistimos en estos toros que pueden ir hacia el sur del país como más al norte del país. Sí, sí, sí. La Turingia y la Lucila toda la vida poblaron campos desde Rosario y zonas más lejanas en la parte sur. Como Chaco, Formosa, Santiago, Tucumán, Salta. Sí, tenemos clientes de todas esas regiones. Así que esperemos que este año podamos volver a repartir lo que salga a la venta por todas esas provincias. Invitro Corrientes SRL. Producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados. Aspiración folicular de donantes. Fertilización in vitro. Transferencias de embriones frescos. Vitrificación y reserva de banco genético. Preparación y seguimiento de receptoras. Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro. Registro de datos virtual individualizado. In vitro Corrientes SRL. Avenida Torres de Vera 1530. Provincia de Corrientes. Contactos 3794-7758-888. 3624-6436-75. Correo electrónico. In vitrocorrientes.com. FEDEC. Tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas, minerales y sales para cada necesidad. Brindando asesoramiento técnico profesional. Manteniendo un estándar de calidad. Este programa es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Brindando asesoramiento técnico profesional. Sí, es nuestro remate, el trigésimo primer remate. Después de muchos años seguimos en carrera. Y bueno, presentando nuestros productos como siempre, nuestro Brangus media sangre, 50% sangre de Cebu, los hace más rústicos que otros. Y obviamente son para las zonas más difíciles y los campos más duros, ¿no? Eso hace a que los compradores de ustedes no solamente es del norte de Santa Fecino, o sea, va desde el sur hacia cualquier parte del norte del país. Sí, sí, obviamente que sí. Hemos incursionado en Santiago, en Tucumán, en el Chaco y en Formosa. Tenemos algunos clientes en todas estas partes. Inclusive creo que a este remate sabemos que algunas personas van a venir de Formosa. Así que bueno, creo que estamos bien posicionados. Hacía referencia en cuanto a que ya 50 años de la cabaña, 50 años en la que se viene trabajando, esforzándose, sacrificándose. Está todo encaminado, con una torada excepcional, la de ustedes, como la de la Lucilia, lo que vimos ayer. Con reproductores con ropa de trabajo que automáticamente, salido del remate, pueden ir a trabajar. Y bueno, y con la firma Gananor que viene acompañando también ya desde hace varios años. Sí, sí. Está muy buena esa acotación porque realmente vemos que tanto en la Lucila como nosotros, si comparamos los productos que vendimos hace 6, 7 años atrás a los que vendemos hoy, evidentemente se nota un progreso importante. Y bueno, y la participación de Gananor con su representante de la zona ha sido muy importante. Sí, es un pie fundamental para que todo este negocio funcione. Reiteramos entonces, Peter, fecha, lugar, tu invitación a todos los productores a participar de este excepcional remate. Sí, el remate es como todos los años, más o menos en la tercera semana de agosto. Este año cae el 18 de agosto en las instalaciones de la Sociedad Rural de Ercilia, previo a almuerzo. Y bueno, esperamos a todo el mundo. Va a ser un encuentro, en muchos casos, de amigos desde muchos años, ¿no? Que compren o no compren, a veces no importa tanto como el hecho de que nos juntemos y podamos compartir un día con amigos de tantos años y tan distantes. Repará, acondicioná y mantené tu unidad con profesionales. Recordá la importancia de hacer el service cada 10.000 kilómetros. Vení a Integral Repuestos. Controlamos tu vehículo para que tu viaje sea seguro. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes 767, teléfono 03725-420317, General San Martín. Misiones Maderas, lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor, tablas, tirantes, vigas, cornizas, techos, machimbre. A pedido, comederos para animales, casillas de maderas, muebles en general. Celular 3725-460799, 3725-45-6389. Maquinagro Sociedad Anónima. Concesionario oficial Masa y Ferguson. En la provincia de Formosa y Chaco. Contamos también con variedad de maquinarias agrícolas y viales, ofreciendo además de una alta gama en repuestos para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas. Y de terceros, contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en El Colorado, Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital, Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. En Charata, Chaco, Avenida Güemes 1440. Contactos 037-04-480-050, 480-369. E-mail info arroba maquinagro.com.ar 30 años avalan nuestra trayectoria, donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro, la fuerza de un líder. Bueno, nos encontramos hoy, como dijiste, en la estancia La Turingia de la familia Conrad y Tabonat. Acompañando, más que nada, porque ya se conoce el producto, ya hace varios años que venimos dando este remate. Acompañando hoy el día de filmación, mirando también, como bien dijiste, los reproductores que van al remate. Así que, la verdad que, contentos con lo que estamos viendo. Ayer estuvimos en la cabaña La Lucila, también de la familia alemán, con el Bráfori y el Santa Gertrudis. Y nada, nada, mucho más para agregar. La verdad que, felicitar a las cabañas por el estado de los animales, ¿no? Y ustedes vienen trabajando ya desde hace mucho tiempo, Tomás, con cabañas de renombre en todo el país. Acá con la Lucila, con la Turingia, en Chaco, en Formosa con el Bagual, en Chaco con la Emiliana, en fin. Y pueden dar garantías, como bien decíamos, de los reproductores que saldrían a la venta. Exactamente, sí, sí. Son reproductores rústicos. Estamos hablando hoy de la cabaña que estamos visitando. Es un Brango Media Sangre, que es una de las, te diría, la única cabaña en el país que hace ese tipo de cruzamiento y de mercadería, digamos, que ofrece al mercado. Un toro rústico, adaptado, con muy buenas cualidades carniceras. Así que, nada, la verdad que muy conformes. Esperamos que el 18 sea una fiesta. Invitamos a los clientes a participar para mejorar sus rodeos y así también poder lograr, ¿no? En el momento de la venta, que es donde uno da por finalizada la inversión, un mejoramiento de precios en cuanto a la mercadería ofrecida, ¿no? In vitro corrientes SRL, producción y transferencia de embriones in vitro vitrificados, aspiración folicular de donantes, fertilización in vitro, transferencias de embriones frescos, vitrificación y reserva de banco genético, preparación y seguimiento de receptoras, consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro, registro de datos virtual individualizado. In vitro corrientes SRL, avenida Torres de Vera, 1530, provincia de Corrientes, contactos 3794-775888, 3624-643675, correo electrónico, in vitrocorrientes arroba gmail punto com. FEDEC, tecnología en nutrición animal. Producimos y comercializamos alimentos balanceados, concentrados proteicos, premezclas minerales y sales para cada necesidad. Brindando asesoramiento técnico profesional, manteniendo un estándar de calidad. Metalúrgica Mao, desde Río Gallegos a todo el país. Tenemos para ofrecerte todo el muebles estilo industrial, juego de comedor, mesitas ratonas, desayunador, rack para TV, escritorios, percheros, escaleras, fogoneros con ruedas o patas fijas. Y más, mucho más para tu hogar. Responsabilidad y garantía nos respaldan. Contacto 2966-388899. Visítanos en nuestro Instagram, arroba metalúrgica guión bajo mao. Una vez más, hemos arribado al final de nuestro programa. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, no sin antes agradecerles. Agradecer a los distintos medios quienes nos brindan la oportunidad de acompañarlos en cada una de nuestras ediciones. Hasta un nuevo.